Pero si quieres que hasta él te conteste, pues que te lo diga mi padre. ¡Lanzer, vas y chingas a tu madre! ¡No! ¡Escucharon! ¡Inicia Rabder! ¡Inicia Rabder! ¡León! ¿Estás listo? ¡Sónico, lo tienes! ¡León! ¿Conoces el protocolo? ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Esas manos apuntando al cielo! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo! Y al caer el beat, ya sabes lo que hay que hacer. ¡Como, como! ¡De arriba abajo! ¡Como, cama! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Díselo, díselo! Jimmy de Mike la rompemos porque yo siempre tengo pasión. Y cómo no, porque la putiza es gratis. Enfrente tienes a la muerte y es muy ambi. Sácatelos solos, Billy, que no vino Mandy. Yo le meto como quiero. Es que le es mejor, por eso soy un rapero. Esta menta es este pendejo. Pero últimamente ya no tiene consejos. Que le pongan como en esas pastillas. ¡Qué bueno, Isaac, loco! Mejor le rompo las costillas. ¡Vamos! Esta esposa no es en tu tibia porque últimamente no tienes justicia. Ya se sabe, ya se sabe. Manos arriba de todos los que saben las claves. Esta tarde gana Raptor. No necesito ir a Madrid para conocer los reales. Es por eso que a este carnal últimamente le llamamos el Peter Pan porque ganarme nunca jamás. Él tiene la segunda parte. Ganarme quizá. Sabe lo que hago cuando tomo el vinilo. Yo improviso y es tranquilo. Este barco no es contigo. Vete al bar con tus amigos. No te salvar conmigo. ¡Vete arriba de la gente que baila con lirical! Te juro que soy la cracada que vengo a rapear yo. Cuando me meto al estudio a grabar es imposible que la cabina no se pueda dañar. Llegó el lirical en modo verbal. Súper criminal, yo sí soy un desgraciado. En México soy otro número más porque estoy nacionalizado. Ahora estoy sensado. Demasiado fresco, te juro de lo fresco. Está ahorita y la mil por hora. Te juro que le disparan el pecho y le meten el toro y viene demasiado rápido como el motor de una locomotora. Señores y señoras, aquí en el toro yo le pego. Cuando rapeo, te juro que yo lo dejo ciego. Yo soy el próximo en dominar el juego y el próximo a enseñarle el de humildad al niño de ego. Facilito, una lacra en el micro. Te juro no me limito. Te juro no me limito. Una cifra más que la muerte es que cometió el maldito. El L-I-R-I-C-A-L enseña los versos en los poderes y no eres tú. Yo soy el rapero más actitud. Lánceme un molde de 3x3 para clavar a este en su ataúd. Ya acabó, ya acabó, ya acabó. Mira, bro, al menos Lancer es amable de escuchar, ¿no? O sea, se hace agradable escuchar a Lancer. ¡Viva León! No rapea tan cuadrado, loco. ¡Para arriba! Al menos, ¿no? ¡Para arriba! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! El modo difícil no es nada para mí. Yo soy hoy por hoy el mejor de todos los sensis cuando rapeo así. Yo soy Pilar del Rap en mi país y en mi nación y en otra si quieres buscar. Llegó el lirical, una lacra en el valle, lo mando a rural para el valle. El valle, su calle, una lacra. Cuando rapeo, en este momento, su cuerpo está mal porque va a quedar envuelto. Yo rapeo al 100%. Un dato. Fax. Rapder está muerto. Y eso que estoy dándole el 10%. La previa se cancela. Esto es nivel experto. No es previo ni lo además. Mantengo el nivel arriba. Es el lirical. ¡Chick! Incluyente, arriba del instrumental porque respeto a todos y a todos por igual. Súper criminal. Lenguaje neutro. Mi nombre va a quedar arriba igualito que el de mi rival. Todo poderoso como Jim Carrey, Heavyweight. Soltando punchline el camino del rey. ¡Ok! Suena demasiado fino. Yo soy un goleador como Messi de fino. Es mi destino. Demasiado bueno. El rapero más urbano ganándome un Grammy igualito al trueno. ¡León! Manos en el aire que no es un capricho. ¡León es del grave! Y ya te lo han dicho porque tu nivel en las improvisaciones te matan sin navajas, sin trabajar, peces ladrones, sobres. Este no es un matabal. Es como tu nombre. No sé qué significa carnal porque últimamente me quieren elevar las manos como si yo fuera el alemán pone en las rimas yo no te creo tú eres lancer lirical intimida más en videos porque últimamente no tiene la receta. Esta es tu montaña pero nunca es secreta. Todos saben lo que hace no es así y en esa comida a él yo sí lo vi. De hecho, no es extra noticia enseguida si la promo en KFC fue lo mejor de su vida. Ya lo saben, no es un martirio. Más bien lo dejó quebrado como un anfibio. Este neclar es para que te calles pues bajo tu montaña para que entiendas el valle todo lo clavo como hago yo a este le causo un estrago tu malta no te preocupa madurez porque tirarte un flow no escapas otra vez. Nada. Cero inicio, cierro al final. Me ha gustado más lancer en este par mode cabrón. Me ha gustado más lancer. León, mano arriba pues. Mano arriba. Arriba pues. Ey, ey, ey. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice León en tres, dos, diez? Comenzó, comenzó. Esta es la vieja escuela cabrón en la nueva improvisación. Dice Lancer que viene del Bronx pero le faltan 50 cent para cobrar en mi candy shop. Lo que hago es interesante. Rimas de vieja escuela cuando me tienes delante. Si sabes que router eres tu contrincante te regresas con veintiún preguntas y noventa y nueve interrogantes. ¿Sabes lo que hago cabrón? Porque este es la improvisación. La putiza se la doy tan gratis que eres la señora Puff pero yo soy Puff Daddy. Última. ¿Cómo le meto? Está muy nervioso, ¿no? En la vieja escuela le pego y para que vean que pego como Smash le dejo el ojo PURPU. A eso le llamo Naz. Eso no es Naz, eso lo mando al diván. Cuando yo rapeo juro que exploto este man. Yo soy vieja escuela como CKAN y también soy nueva escuela como Santa Fe Clan. ¡Oh! Supercriminal, esa es lirical de que mierda te quejas. Eres una mala persona, ¿por qué de mí no te alejas? Qué mala educación. ¿Quién coño le dio escuela a su vieja? ¡Oh! Yo rapeo demasiado fino para ser sincero quiere que yo le escupa. ¿Cuál vieja escuela, hijo de puta de la tierra de Cancervero? a capela y lirzupa. Última. Esto está nombrando raperos. Yo soy el mejor rapero en este presente. Se can el vieja escuela, lo sabe la gente. Pero yo sería ese can que escuchó toda tu gente. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Buena esa! ¡Dane Can! ¡Hostia! Bueno, pues está por encima Lancer, ¿no? ¡Sónico lo tienes! ¿Dónde está esa mano? ¡Arriba, León! ¡Dale! ¡Gracias al follow! ¡Lo quito! ¡Vamos! ¡China, le estoy defendiendo, hermano! Conozco a todos los rapes que han obrao Lancer y los de Raptor también. Yo soy un villano súper relevante con muchos poderes. Soy como Homelander porque soy un héroe pero a pesar de ser villano todos me quieren. Es súper fácil lo que suelto en este instante. Porque te juro que tengo el poder. Soy el Spiderman de Ultimátum porque soy alguien que ya no contiene la ira del poder. Por favor, ¿qué puedo decir? Yo soy un rapero un fucking coño de su madre. En el rap soy su padre. Soy inevitable como Thanos así que no me hables. ¡Alejate! Vengo con el rap súper cabrón a este tonto en la cara le escupo. La familia de Superman va a quedar de luto porque ahí vine a cortarle con el cráneo del explútor. ¿Quieren villanos dejar la vara alta? Pues vieron los Avengers eso sí me encanta. ¿Quieres madafaka? Para la próxima no va a ir Wanda. va a ir la bruja escarlata. Le pego como quiero. ¿No vieron? Manos arriba de todo león estero. Se piensa que esta no es este verguero solo porque sus rimas nos acaban con tres dedos. ¿Entienden lo que digo? Yo siempre fino. Manos arriba que lo mato lo quito de este camino desde que de Monterrey se vino ya no quiso conocer a la familia del pingüino. Última. Lo que tiro ya es mejor y como no se este villano ya se le acabó. Y desde que este vato se fue a vivir a Jalisco todos saben que Raptor es tu villano favorito. Ruido, 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 ruido. Es que no, me voy a cascar el flow. Se reelece. Muy cuadrado. Vale, vamos al random. Vamos al random. Yo creo que está por encima. Qué balanza. Terminó Raptor. Comienza Raptor. Sónico, lo tienes. Raptor, estás listo. ¡León! ¡Quiero ver esa mano arriba! ¡Yo no! ¡Cómo! ¡Pon esa mano bien arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Random Mode en tres, dos, uno! Me pusieron objetos, pero no hay pedo. Hay como cuatro. Pero en esa madre yo jamás me enredo. Una cafetera. Dice que un guato en este día le hace sangrar gota por gota como en la cafetería. ¡Oh! Y ya lo saben todo lo que pienso. No se trata de despertar del sueño. Se trata de venir y tirar un buen verso. Pues saben que soy café por cómo se lo expreso. ¡Uy! Y bajo al enemigo y tengo a todo público y tengo a la victoria la consigo. Frente a Raider soy café porque él ya se ha trabado cuatro veces conmigo. ¡Oh! Se trata de fluir criminal. La gente tiene que despertar. ¿Por qué estás tan dormido sobre el instrumental? Ni siendo cafetera despertarías el nivel de tu rival. ¡Wow! Rimó con lo que yo dije el otro día. O sea que se las pensó la porquería. ¿Una cinta y una bolsa en este día? ¿Y Samuel García? ¡Oh! ¿Qué cabrón? De verdad, qué cabrón. Dice que eso a ti te jode. Ten unas bolsas y espero que te valores. ¡Oh! Con ese rap sin coeficiente dice esa rima mi oponente. ¡Sí! Sale la cinta adhesiva y habla de Samuel García porque lo tienen pegado en la mente. ¡Oh! Yo no utilizaría ese recurso para ganarle a ninguna persona. Por favor, razona. Prohibido el paso para personas que no evolucionan. ¡No, pero eso es triste! Rima con nuevos objetos, no con lo que pensaste y hiciste. Rima con lo que te ponen aquí porque este mundo está en mi mano y lo voy a destruir. Tengo el poder para hacerlo. ¿Entendido? ¿Por qué batalla conmigo? Es como este protector, este amigo porque si se dan cuenta no tiene contenido. Hay contenido pero hay que serlo. Hay que crecer y hay que luchar para entenderlo. ¡Sí! Él no me va a ganar a mí y ustedes podrán ver que hay que crecer y ver para creerlo. Por favor, señores, está vacío como el contenido que me suelta este cabrón. Yo estoy vacío en la mentalidad pero su rap está tan vacío como su segundo patrón. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Avanzamos! ¡Parejos! Para mí, por encima, Lancer aún. Minuto de propuesta. ¿Qué pone? ¿Qué pone, Sónico, loco? ¿Qué pone, Sónico? ¡Mano arriba! Buen beat. A ver qué hace Lancer. A ver qué hace Lancer. ¡Vámonos, dímelo! ¡Tiempo! Voy soltando el esquil más para el guanabí. Te lo juro que en la vida nadie rapea. Así yo soy el mejor de todos los gencís. Uf, te juro que te partí. Claro que se llama Rapder, este maldito en sí. Pero hoy solo se llama Rap porque elimino el Rap de ti. Porque soy yo el más criminal de toda la zona. Has escuchado eso ya, tío. Este idiota es malo, no sé qué tiene en la mente. ¿No? Como rapero es muy bueno oponente, pero como jurado hace el mismo trabajo que hace mi presidente. ¿Qué le pasa a este rap? Él lo mando para su casa. Él no representa a su gente y tu raza. Mándame un mensaje, luego palguaza. Por favor, Rapder, yo no te voy a criticar por su campeonato mundial. No critico algo que también quiero ganar. Soy un tipo honorable, sencillo y tranquilo. Ando por la calle sin mover los kilos. La única vez que me detuvo el de migración fue porque vio el flow y me preguntó ¿y esos kilos? ¡Ojo! Y le dije, ¿cómo no? Lo puedo traficar, que lo quiero llevar. El villano en Jalisco es lo que me dice este carnal. Luego dice que es un héroe y que los vino a salvar. Letra viene a gritarle que solo es un doble moral. ¡Última! Yo no soy un villano, no me regocijo de las cosas malas. Solo rapeo bien para usted que lo escucha en su sala. Si yo fuera un villano es porque rapeo y soy malo. Si él fuera un villano es porque todo el tiempo está montado por el palo. Tiene razón, tiene razón en lo que este rapero me dijo. Pero la verdad no es mi hijo. Tiene razón en que dice que los venezolanos a veces ya han venido. Me dijeron tu contrincante va a ser todo un tiro. Pero no es enciclopedia, el venezolano no vino. Y sí, no te critico por lo que viviste, mi amigo. Tiene razón, me equivoqué porque lo agarraron al querido. Y sí, yo sé, si a visitante le damos castigo, entonces ¿en qué nos convertimos, México? En los putos gringos. No, no tiene que ser así, no tiene que ser en tarima, porque esta vez ya fue el Lancer, pero también puede ser estigma. Pero si algo me ha enseñado América Latina es que si estamos juntos el gobierno no domina. Ya lo saben, sí, que se mueva el mundo porque tengo que ser digno de poder caminar seguro. Migración quiere papeles, en mi casa tengo unos en el baño de mi casa con los que me limpio el culo. ¡Sigue! Ya pueden regresar, carajo, yo siempre lo parto, arrastra la mierda como escarabajo. Es un freelancer porque no hace ni un carajo. Si me tiro un freelancer, te dejo sin trabajo. Última. Le meto como quiero, yo soy el mejor entre todos estos raperos. Si él se tira un flow, a todos lo entretiene. Si yo tiro un punchline, todo el planeta se detiene. ¡Oh! ¡Ruido! 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 ¡Se viene la vuelta! Un minuto de Raptor. ¡Se viene la vuelta! Vamos al minuto de propuesta. ¡León, mano arriba! ¡Oh! 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 ¡Pone esa mano bien arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Por eso le estoy prendiendo todo ese rancho y la gente de León hace un zafarrancho. Vayas a donde vayas, te va gancho porque tener obesidad no es lo mismo a dar el ancho. No es lo mismo, lo sabes. Por eso la gente no sabe nada del Lancer. Va Red Bull y no hay chance. Lancer lírical no interesa. a las líricas que lance. ¡Oh! ¡Ese Lancer dijo y ganarme es un acertijo! Muy repetidos. Le apunto con un láser fijo me siento hablando le tienes cáncer, hijo. ¡Oh! ¡Yo lo mato, cabrón! ¡Porque yo nunca yo lo escucho! ¡Pero los autos sí me gustan mucho! ¡Porque él es un Lancer pero yo soy la evolución! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le pego fenomenal! ¡Jugar con mi nombre no conviene carnal y me habla de la internacional porque cuando tienen no logros presume los de Chang. ¡Última! ¡Te enojo que te votaría pero si ninguno de ellos iba ese día entonces porquería ¿en dónde quedó el talento que tanto nos presumía? Resumías lo mandó a la cocina ¡Esta persona lo elimina! ¡Yo le enseño la doctrina! ¿Cómo no le voy a ganar en la rima si le ganó un venezolano que es más de in China? ¡Oh! Así se hace, papá este a mí no me puede ganar ¡Oh! En Red Bull no me quiso votar no me ganaría ni que la batalla la juiciera a su papá ¡Pase! Así se hace en El Patrón yo soy un rapero y soy un cabrón yo le doy respeto a cualquier competidor ninguna de mis palabras me convierte en mejor ¡Oh! Trajiste a tu papá tráelo adelante señor sea usted expectante que si lo mato a su hijo delante de usted el péretu 3 tendrá que firmarle ¡Oh! Y me acaba de empujar eso es eliminatoria lo van a descalificar Podría ser Me vas a golpear dame los 3 puntos y vete a llorar ¡Última! ¡Se acabó! Este rapero es demente yo soy el mejor para todo el oponente me quiere golpear pegar en los dientes porque hace con los puños no que no hace con la mente ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Desde que Dios es Cristo ¡Avanchamos! Oye hermano se le ha encarado creo que está el padre de Raptor en el público y y Raptor se le ha encarado a Lancer y hasta le ha tocado a ver la la descalificación depende estrictamente de de la organización si la organización lo hiciera regla para mí sí pero a ver regla número uno de FMS en la competición es que sí si tocas a tu contrincante de una manera agresiva eso amerita descalificación cierto, cierto pero díselo a de toque yo no me metí con tu papá a él lo respeto demasiado más bien lo respeto tanto que digo ¿cómo soportó 25 años con un hijo tan desgraciado? uff está poniendo dura la batalla está poniendo dura la batalla está ahí su padre ¿no? si de verdad quieres hablar del papá de Raptor claro que me molesta me alteré güey tenía que ajerarte pero si quieres que hasta él te conteste pues que te lo diga mi padre ¡Lanzer vas y chingas a tu madre! ¡No! ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon lo que su papá dijo? porque los padres siempre tienen que solucionar los problemas que causan sus hijos ¡Ay! ¡Qué risa loco! y de mi papá yo no hablo de su papá de ni siquiera de mala manera y del mío él tampoco puede estar hablando está en un país que está en decadencia y está comiendo gracias a la comida que el hip hop le está mandando ¡Ay! ¡Qué triste el recurso que siempre saca Lancer nací en un lugar bien culero todo el mundo tiene hambre sí las cosas de su hijo las resolvió el padre pero con lo que ganas de freestyler el hijo no saca del fondo a su puta madre papá me gana un dinero bien criminal siendo freestyler por la manera en que rapeo no es culpa mía que a él le paguen lo mismo todos los meses porque rapea bien feo y si el rap no lo sacó de abajo entonces ¿qué hace aquí? yo creí que nos pagaban bien en la mejor liga de los mejores freestyler del país 1,5 no, no, no sí pagan bien creo que no le han dicho a este vato el problema de verdad fue tu manager firmando tu contrato ¿sí o no? ¿sí nos pagan chido? ¿nos pagan chido? bueno pues también a quién le pregunto pero es que sí me pagan chido porque yo gano por jornada lo mismo que este pendejo gana en toda la temporada ¿qué? ¿qué está diciendo él? ese comentario no fue tan cruel pero si nos pagaran por el freestyle y el nivel no cabriera las cifras que me dieran en un papel en un papel sigo tan creativo ya siempre el espino con las manos al aire lo quito de ese camino no se trata del dinero malparido se trata de pararte y de ser efectivo yo soy efectivo pero no soy asesino porque hasta en el camerino convivo contigo yo no los asesino a estos desgraciados yo los dejo vivos pero traumados vivo pero traumado no es así y quiere destruirme cada que haga ese mic lo mejor que puedes hacer es sonreír porque eso le duele a todos los que te quieren destruir yo no quiero destruir a nadie yo quiero que él viva y tengo una larga vida con sus compadres pero si él quiere matarme es porque no le enseñaron que el freestyle es unión y desarme es unión y desarme tarde o temprano tenía que sacar el recurso el lancer si hermano el hip hop es unión pero te dejo desunido cuando tomo el micrófono cuando tomo el micrófono y rellenando tres patrones diciendo que sonó cabrón yo no relleno yo construyo y me lanzo al vacío no como lo hace su tío que se cree bueno y es crecido y yo soy el que relleno escucharon su punch bueno se supone que ese vato habla de mi tío porque cuando va pa' España al vato le da muy frío yo no le doy frío pero le quito a sus derechos frío está a su pecho que arrecho el mejor rapero lo dejo deshecho le pateo la columna y lo dejo sin techo me quita mis derechos eso es lo que sale pero soy de Venezuela a no a mi no me vale ejemplo la izquierda y la derecha son parte del mismo cuerpo ay como que mis derechos no valen soy de Venezuela tengo derechos internacionales y cuando compito en internacionales me los fornico y creo derechos interraciales interraciales eso dicen las instrumentales porque te contradices paisa pues no que el hip hop es el que no reconoce raza se acabó se acabó ruido 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 oye para mi es de lancer lol a ver ruido fuerte para el marico lancer lirical de lancer por 8 lol lol que les voy a decir que les digo amigos no se que decirles amigos para mi muy de lancer bueno muy de lancer no lancer claro ganó el freestyle ganó la rima improvisada ganó el verso rápido ganó la rima la rima rápida ganó el verso el verso exacto ganó el verso momentáneo ganó el verso y la rima el verso la rima la rima más y la rima